Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriamos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Ya que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo Que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Lámame si quieres que te cure Todos ustedes yo no creo que dure Espéreme con calma, no te apures En la cama a vos que los sentimientos son Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curarte Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando tú pierdes baby yo te hallo Cuando me dices mal si quieres mal Si ya tú sabes a que no me voy a amar Ey yo soy tu amante y tu amigo Que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amigo Que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondida Pero el sentimiento no se puede esconder Ey yo soy tu amante y tu amigo Que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que uno hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo ¿Estás escuchando a Frank Orleans?